La familia de un hombre muerto en el municipio de Turbo, Antioquia, pide a las autoridades de ese departamento que logre establecer el paradero de los responsables de este hecho. Según la hermana de la víctima, residente en Tuluá, es extraño las versiones que se afirman supuestamente de que el hombre de 31 años se suicidó. Se le herida en las investigaciones en lo que solicita la familia de Henry Mosquera Gamboa, de 31 años, quien murió en extrañas circunstancias en hechos ocurridos en la urbanización El Baile. Segunda etapa de curulado jurisdicción de Turbo en Antioquia, la hermana de la víctima, residente en Tuluá, le expresó a CNC noticias que las versiones sobre la muerte de este hombre, ocurrida el pasado 15 de abril, son todo un misterio. El día 15 de abril del presente año, nos llamaron desde la ciudad de Turbo, nuestros familiares, diciéndonos que mi hermano Henry había fallecido y que la muerte había sido incinerado. Presuntamente, la muchacha, la compañera con la que él estaba conviviendo, dice que hubo una discusión y en medio de la discusión, él dijo que se iba a prender fuego. Supuestamente, ella dice que la moto de él, la cual le sacó la gasolina, la regó en toda la casa y prendió fuego y él quedó adentro, pero ella alcanzó a sacar de todo un poquito. Según dimensionan estas fotografías de medios de la región, así habría quedado la casa donde ocurrieron los hechos. El levantamiento del cuerpo lo hizo un muchacho de la funeraria, el cual cuenta que cuando encontraron el cuerpo de mi hermano estaba en posición fetal y dentro de una tina. También el policía, que llegó supuestamente a hacer la investigación, dice que no, que fue porque él prendió fuego y ya hasta ahí llegó la investigación. La familia de este hombre, oriundo de Turbo, en el departamento de Antioquia, pide a las autoridades dar con el paradero de los responsables de este lamentable suceso. Desde que se conocieron, cuando fueron a poner la denuncia, recuerdo ahora, cuando fueron a poner la denuncia en contra de ella, aparecía ella con varios antecedentes criminales. Intento de homicidio, lesiones a otras personas, una muchacha le alcanzó a cortar el rostro a la muchacha, según ella no podía tomar porque se volvía loca. Supuestamente ella no podía tomar porque se les corrían los cabales. Y en años anteriores tenía muchos problemas en que cada vez que salían a divertirse, a tomar cumpleaños, cosas así, salían peleando, en discusiones. Y siempre era el que salía reventado, lacerado, aparecía desmayado. Su hermana guarda los mejores momentos de Henry Mosquera. Un muchacho emprendedor, con calidad humana, mejor dicho, como él, ninguno creo en esta vida. Un muchacho que lo que se proponía en esta vida lo lograba. Muchacho soñador, luchador. Todo el tiempo yo quiero sacar a mi familia adelante, mi empresa, mi hija, mis hermanos, mis sobrinos. Todo el mundo quería ayudar a sus vecinos. Fíjese que cuando murió le hicieron calles de honor. Turbo entero se aglomeró a hacerle la despedida a mi hermano. Porque la calidad humana de él era impresionante como ser humano. Entonces a uno le queda la duda de cómo una persona tan luchadora y soñadora se quite la vida así. Henry Mosquera Gamboa era el tercero de seis hermanos. Deja una hija de tres años y laboraba en ese municipio del departamento de Antioquia. Deja una hija de tres años y laboraba en ese municipio del departamento de Antioquia.